La capacidad efectivamente que tiene la movilidad o las políticas de movilidad y de medio ambiente, las de sostenibilidad en general, de transformar el espacio público y las ciudades. Y yo creo que eso es algo que ahora ya nadie duda. Decías que la movilidad había sido una de las políticas protagonistas del mandato en Gijón, pero no lo fue solo en Gijón, lo fue en el resto de ciudades españolas, lo fue en Oviedo. En Oviedo están hablando todos los días de peatonalizar, de carriles bici, de restricciones al tráfico rodado en la zona centro, de zonas de bajas emisiones, pero en Oviedo no se montan las polémicas que se montan aquí. Tampoco pasa nada. Se montan en otras ciudades, se montan en Valladolid, se montan en Barcelona, se montan incluso en Madrid. Yo creo que estamos en un momento de cambio de paradigma de las ciudades. Las ciudades tienen que prepararse para una nueva fase, en la cual, por un lado, tienen que adaptarse a una cosa que se llama emergencia climática y que ya pocos negacionistas quedan que duden de lo que está pasando con el clima y, por lo tanto, tienen que adaptarse, por un lado, a todo lo que tiene que ver con los cambios que va a haber en el clima y, sobre todo, orientado a la protección de las personas, a situar a las personas en el centro del espacio urbano. La ciudad que se diseñó en los años 50, 60, 70, pensada en el coche, ya no funciona. Yo tengo 34 años, no tengo carne de conducir. En una ciudad como Gijón, para moverte por Gijón, una persona joven no necesita coche. Y ese es el futuro de las ciudades. Tenemos que ir hacia nuevos sistemas de movilidad y, por lo tanto, el reparto del espacio público tiene que ser otro. Es muy visual. Tú te fijas en cualquier calle tipo de Gijón y te fijas en lo que se dedica a las aceras, en muy pocas pasa una silla de ruedas, en lo que se dedica al coche, tanto al aparcamiento como al vial. Eso hay que cambiarlo. El 70% del espacio urbano en Gijón está dedicado al coche. Eso es algo que hay que cambiar.